¡Qué cerca! Que tiene el tremendo moropo para partir la piedra esa, bro. ¡Cállate la boca ya! Me duele la cabeza, no para pensar en lo que está con la boca. ¡Oye, que esto pesa! ¡Oye, a qué hipoteca! ¡Buena! Oye, veo que estás intentando romper esa roca con un golpe seco del cabezón. Pues eso es por gusto. Porque tú tienes que usar la masa por la aceleración y hacer un lagonismo con una raíz cuadrada cúbica que incide en el eje de la piedra para romperse en mil pedazos. A ver, si yo entendí. La piedra no se puede romper. No se puede romper, masa por la aceleración. ¿Tú sabes lo que sí se puede romper? El que es la cara tuya. ¡Sí, sí, hablando de un querida! ¡Cállate! Te lo digo por tu bien. ¿A ti qué te importa? Para que no te hagas daño. ¡Oye, que tú pensas! ¡Oye, que anda como un macho ahí, bro, que te veo flojo! ¡Dale, que voy! ¡Dale, bien! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Oye, padre! ¡Duro! ¡Mételo! ¡Viene! ¡Dale! ¡Tú se le... ¡Oye! ¡Uno! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¿Eh? Ve lo que estoy diciendo, no puedes. ¿Qué te pasa? No puedes, porque él no unió la masa por la aceleración y el algoritmo de la raíz cúbica del eje central de la piedra, por eso se desbarató. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué ojo tienen que romper la piedra con la cadena? ¡Al uníson! ¡Al uníson en el eje central! ¡Y tú la subes! ¡Dale! ¡Allí! ¡Mira, ¿dónde? ¡Allí! ¡Pare, mirá esto! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cógela bien! ¡Dale, bien! ¡Arriba! ¡Arrársela bien! ¡A ver, póngase ahí! ¡Vamos! 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 ¡A la una! ¡Arrársela bien! ¡A las dos! ¡Y a la... ¡Ay! ¡Ves! ¡Claro! ¡No, no me estés mirando a mí! ¡No, no me estés mirando a mí! ¡Sí! ¡Póngelo otra vez! ¡No! ¡No! ¡Es la tercera! ¡Vamos a matarte! ¡Apúnta es tuya! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Bueno, la deluna está buena! ¡Discipula del Gran Chochón! ¡Gran Chochón! ¿Y qué pasa aquí adentro? Que hay una huella de afuera Que queríamos romper la piedra esa pero no pudimos romperla porque es una cosa muy bien fuerte ¡Esto le carácter! ¡Porque no tienes otra piedra! ¡Con otra piedra rompes esa piedra! ¡Aparte, eso es pasiquito! ¡¿Qué cosa?! ¡Uy! ¡Ya la rompí! ¡Qué burra! ¡Qué cazón! ¡Mamí, párteme el cráneo! ¡Vamos a la mía! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cuidado! Que ahí viene el profe! ¿Viste cómo aparecí de la nada? ¡Qué importa! ¡Y ello es Gran Maestro Tóchigao! Disciplino del Gran Profesor Tan Hueón Y seis nietos del Gran Cojón Soy cinta negra en karate Y me conozco más de dos mil llaves en las artes marciales Y por eso todavía no he terminado Sopenco Y por eso me dicen el sensei de las llaves ¿Y qué te ríe Sopenco? De las llavecitas, porque usted es un llavero chupinito ¿Qué es pa'í? ¿Ahora quién es el llaverito? Me basta Espérate que me faltó otra cosa ¿Y tú? Bien Hoy vamos a practicar una técnica muy peligrosa ¿Qué digo? ¡Pilligrosa! ¡Pilligrosa! Se trata de esquivar el lanzamiento de las tazas ninjas ¿De qué tazas? Me encendió de otra forma ¡Hacha! 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 Ahora necesito un voluntario que dé paso A mí no puedo... No, yo no puedo... Tú... No, yo no puedo... Mi mamá dice que las armas blancas no son para jugar Yo me voy A mí no me importa, a regreso Venco, el que va a lanzar las hachas... ¡Eres tú! Sí, pero... ¡Hácela! ¿Qué hacha? ¡Hacha! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, profe! ¡Ay! ¡Ay, profe! ¡No! ¡Ustedes tienen que me atirar a la peca! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas cómo estoy de aquí! ¡Ságanlo! ¡Déjame la que se está! ¡Ay, profe! ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Yo soy el maestro tochigado! Ahora el próximo lanzamiento. Lo vas a hacer con dos hachas. ¡No, no! ¡Dos hachas a la misma vez! ¡Pero, profe! ¡Somento! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ay, profe! ¡Ay! ¡Ay, profe! ¡Está bien! ¡Cuidado! 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 ¡No, maestro! ¡¿Qué es eso?! ¡Profe! ¡Eso con mi huevito! ¡Ah! ¡Profe, pero...! ¡Tiene cuatro huevos! ¡Tiene cuatro huevos! ¡Tiene cuatro huevos! ¡Profe, tiene cuatro huevos! ¡No! ¡De dónde salieron tantos! ¡Ustedes son los culpables! ¡No! ¡Y usted, profe, tiene que darse cuenta que la violencia no lleva a ningún sitio! ¡Usted tiene que estar siente! ¡Ja, ja, ja! ¡Sombre! ¡Yo lo dejo solo! ¡Tu madre! ¡No! 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 ¡No!